Ha terminado el mantenimiento y con ello se vinieron nuevas filtraciones, se vino Revolver y también tenemos nueva minicaja Lord of Borrell Al igual que una nueva promoción la cual trae el Topologic Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Vamos a entrar de lleno en lo que son las cartas UR y SR de la siguiente minicaja Empezando por obviamente el Monster Insignia Borreload Dragon Ya lo habíamos visto en el video anterior en donde pues es muy bueno y muchos pensaban que iba a estar limitado Pero no, va a salir, va a estar normal, va a poder hacer lo que quiera Lo bueno es que es un Link 4 un poco más complicado de sacar Pero ya una vez que lo tienes puedes tomar control de varios monstruos del oponente Entonces muy bueno en ese sentido Luego tenemos a las Magi Dulces Van a salir ya los 3 exits Magi Dulce Tiramisu va a ser el UR Y necesitas dos monstruos Madolche para poderlo hacer Una vez por turno puedes desacoplar un material de esta carta Y luego seleccionar hasta 2 cartas Magi Dulces en tu cementerio Barájalos al deck Después baraja al deck cartas control del oponente a su deck Hasta el número de cartas de Magi Dulces que regresaste Entonces le puedes quitar cartas y te puede dar la posibilidad de hacer un OTK Pero que nada es que mínimo pues desacoplas uno y ya puedes regresar uno Vale, luego tenemos Fuse Line Una carta que yo sé que muchos van a tener dudas Porque también cuando la leímos fue como que ¿Qué? Dice, mientras esta carta esté colocada Selecciona una carta en el campo En la misma columna que esta Y destruyela Entonces puede destruir un monstruo Puede destruir cartas de Magi Trampa Pero requiere estar colocada Lo primerito no es un busteo No es que se pueda activar boca abajo Sino es una limitante Significa que tiene que estar antes colocada Para poder activar De ahí en fuera es una carta de trampa común y corriente Entonces, ¿Está decente? Sí, pero la verdad es que no es tan guau Como si, ah sí, te puedo destruir estando boca abajo Y se queda ahí en el campo, ¿verdad? Como yo creo que muchos pensaron en el momento Pero bueno Luego tenemos el Cyber Magician como SR Puedes convocar por ritual esta carta usando Signed Ritual Y cualquier daño que recibas es partida a la mitad Solo te puedo hacerlo una vez Me descontroles un monstruo Link Monstruos controles tu oponente No pueden seleccionar para ataques Excepto a este güey Y también tu oponente no puede seleccionar Monstruos controles con efectos de cartas Excepto a este Si esta carta batalla con un monstruo Link Gana 1000 de ataque Tiene 2500 Tendrá 3500 Durante el cálculo de daño nada más Y si esta carta en tu posición es destruida Por un efecto de carta de tu oponente Puedes añadir un monstruo Civerso Desde el deck a la mano Entonces esta decente la verdad Y para contrastar Links también Muy bueno Luego tenemos el Cracking Dragon Que igual ya habíamos visto No es la gran cosa Simplemente cuando el oponente invoca algo de manera normal o especial Exactamente solamente un monstruo Puede hacer que ese monstruo pierda ataque Igual a su nivel por 200 Hasta el final de este turno Y también infligir un poco de daño al oponente Igual al ataque perdido por este efecto Creo que este todavía no está partido a la mitad Entonces debe ser la mitad del ataque perdido Está decente Pero obviamente contra Exits y contra Links Pues no puede hacer nada Luego tenemos el Cantante Rocket Juraba que no iba a venir ningún cantante Pero sí Vino uno de los cantantes Según yo nada más es el único Me impresiona que haya venido el mejor de los cantantes Dice Efecto rápido Puedes seleccionar una carta boca arriba que controles Destrúyela Y si lo haces Convoca de modo especial Un monstruo Rocket Desde el deck Excepto Este mismo También no puedes convocar de modo especial Del extra deck Por el resto del turno Excepto monstruos de oscuridad Donde puedes usar este efecto Una vez por turno Pues más que nada Es como una especie de buscador Probablemente necesitas tener otra carta en el campo Para poder buscar También se puede destruir a sí mismo Obviamente Pero sí Preferirías destruir otra cosa Y también si lo dejas en el campo Es una muy buena opción Ya que puede destruir la carta Que tu oponente se vaya a hacer de ella Es decir Nope Voy a destruirla yo mismo Y ahora sí Convoca otra cosa Así que Está decente Luego tenemos el Summoner's Monk Justamente les había dicho Que esta debería estar saliendo Debido a El cambio en la habilidad La habilidad que te da una carta mágica en la mano ¿Por qué? Porque este wey la usa muy bien Simplemente hubiera sido Saco a este wey Activo habilidad Y ya tengo otra invocación extra Este simplemente se acaba en posición de defensa Una vez que es invocado Y una vez por turno Descargas una carta de magia Convoca de modo especial desde el deck Un monstruo de nivel 4 Pero no puede atacar Ojo No niega el efecto Entonces Esto es lo que lo hace muy buena Puede sacar cualquier cosa Activar su efecto también Y luego ya hacer Ya sea un exit 4 O un link O lo que quieras Luego tenemos el Quick Launch Invoca de modo especial Un monstruo rocket Desde el deck Pero este no puede atacar También Destrúyelo durante la End Phase Obviamente lo quiera usar Más que nada En ese turno Para hacer un link O lo que sea Y lo genial de esto Es que no dice Nada más puedes activar Una de estas por turno Entonces puedes activar Las 3 Así que Esta va a ser la carta Más importante Para los que se quieran Armar los Rocket Borred Esta va a ser La carta Por la cual Reiniciar Digo Ahí podría ser Los rockets Pero pues No es tan 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 Importante Así que si Esta es la única Que si quiere Si o si 3 Luego tenemos Más magi dulces La pudinces Neces Estas dos monstruos De nivel 5 Pero también Lo puedes invocar De manera especial Usando un Rango 4 Madolche Una vez por turno Puedes seleccionar Un madolche En tu cementerio Barájalo al deck Mientras esta carta Tenga una Madolche Pudinces Como material Cuando una carta Madolche En tu cementerio Es barajado A tu deck Principal Excepto durante El damage Puedes desacoplar Un material De esta carta Y convocar De modo especial Un monstruo Magi dulce Desde el deck En posición de ataque O boca abajo En posición de defensa Entonces Es un simple Extender La verdad es que No creo que se haga Mucho con esto Al menos Digo Seguramente Se va a poner A una sola copia Pero al menos Que te hagan Algo a tu Magi dulce Rango 4 Ya dices Ah ok Pues necesito hacer Otra cosa O también Para intentar hacer Un OTK Evolucionas Ya que ya Esta hizo su efecto Por ejemplo Evolucionas Sacas otro Wey Y ya puedes hacer Otro link Exit Lo que sea Y a ver si Es la única utilidad Que le veo Pero si Casi nunca se va a usar Porque va a estar Muy difícil Poder hacer otra jugada Extra Vale Entonces Luego tenemos Madolche Teacher Glasufle Dos monstruos Madolches De nivel 4 Efecto rápido Puedes acoplar Un material De esta carta Y luego seleccionar Un monstruo Madolche En el campo Ese turno Ese monstruo Boca arriba No es afectado Por efectos De monstruos Excepto Su propio efecto Puedes seleccionar Puedes seleccionar Si una carta Madolche Es enviada Al cementerio Mientras esta carta Está en el campo Excepto Durante el damage Puedes barajar Hasta dos cartas En el cementerio A los decks En los cementerios A los decks Donde puedes usar Cada efecto Una vez por turno Entonces básicamente Es como un Dede cuervo Simplemente activa Su efecto Para protegerse Pero al mismo tiempo Está enviando Un Madolche Al cementerio Y por ende Vas a poder quitarle Dos cartas Del cementerio Cuando tú quieras Lo puedes activar En su turno También Es muy buena Y muy buen Counter Para por ejemplo Galaxy Ice Que siempre quieren Sus monstruos Galaxy en cementerio Vale Luego tenemos A los links Primero un link Vendrad A Vendrad Savior Necesitas dos monstruos Zombies Y esta carta Se convierte En Revenrad Slayer Que es el más importante Del arquetipo Mientras está en el campo Solamente puedes activar Uno de los siguientes Efectos Una vez por turno Perdón Cada uno de los siguientes Efectos Puedes seleccionar Una carta Vendrad En tu cementerio Y añadirla a tu mano O sea Monstruo Carta de magia Trampa Los rituales Durante el cálculo de daño También Si esta carta batalla Contra un monstruo O el oponente Efecto rápido Puedes enviar Un monstruo zombie Desde el deck Al cementerio Y el monstruo oponente Pierde ataque Igual Al nivel Del monstruo Que enviaste al cementerio Por 200 Hasta el final De su turno Como saben Los monstruos Vendrad Son más que nada Rituales Entonces si tienen Niveles altos Podrías quitarle Yo creo que hasta 2000 Creo que es el máximo Nivel 10 Está decente Pero obviamente Si lo quieres usar Con los Vendrad Para poder usar Sus efectos Luego tenemos La neftis Sagrada Necesitas dos monstruos Neftis Durante puedes usar El siguiente efecto Una vez por turno Durante tu main phase Si esta carta Fue enlazada Puedes activar Uno de los siguientes Efectos Añade un monstruo De nivel 8 Bestialada Desde el deck A tu mano Luego Añade una carta De mágica Ritual Desde el cementerio A tu mano Ok Recuperas una carta Ritual Y sacas un monstruo Ritual Muy bien Bueno el monstruo No necesariamente Tiene que ser ritual Pero yo si quiero hacerlo Porque ya tienes La carta Ritual Y el otro efecto Es destruye Un monstruo Neftis Al que esta carta Apunte Y convoca De modo especial Un monstruo Neftis Con diferente Nombre original Desde tu cementerio Pero ve sus efectos Negados Obviamente Los monstruos Neftis Cuando son destruidos La mayoría Activan sus efectos Entonces Podrían hacer otra cosa Y por último La última carta Cyber Switch Si un monstruo Es invocado De modo especial A la zona A la que apunta Esta carta Excepto durante El damage Puedes desterrar Una carta De magia En tu cementerio Añade Una carta Ciberso Ritual Ah Monstruo Y un Signet Ritual Desde el deck A tu mano Entonces ya te busca Las dos cosas Tanto este Como su ritual Y durante tu main Phase Si el efecto Fue activado Este turno Puedes seleccionar Un monstruo De nivel 4 O menor Ciberso En tu cementerio Convócalo De modo especial Pero te puedo usar Cada efecto Una vez por turno La verdad es que Está muy buena Es un muy buen Extender Muy buena Para hacer OT Entonces si te estás Enfrentando a un Ciberso Simplemente Haces este link Con dos Ciberso También Invoques algo De manera especial Justamente En sus zonas Y sacas la carta Ritual Y la carta De magia Muy bien Y esas son Todas las cartas VR Y SR Que tenemos Pero ojo Todavía nos falta Una carta más Que es La promoción El topologic También va a venir Y este va a estar Limitado a uno Por supuesto Así como todas Las promociones Y bueno Necesitas dos monstruos De efecto Si un monstruo Es invocado De manera especial A una zona A la que esta carta Apunte Mientras esté en el campo Destruye todos los monstruos En las zonas Principales De monstruos Entonces está En la extra Monsterson Pues obviamente Sobrevive Pero si no También se destruye Y también Otros monstruos No pueden atacar Por el resto del turno Después del cálculo De daño Si esta carta Ataca a un monstruo Del oponente Inflige daño A tu oponente Igual Al ataque Del monstruo Original Uff Obviamente Esto último Será partido a la mitad Pero aún así Es muy bueno Muy poderoso Pero bueno Es como dije Un link 4 No es tan sencillo De invocar Pero si Sorprende mucho Que estén dando Muy muy buenas cartas Y eso también Creo que latinamos A muchas de las cartas Que vienen por aquí Que son más relleno Más que otra cosa Sabíamos que iban a ser Como N's O R's Lo único Impresionante Del arquetipo De Rocket Es esta carta Que esté Como R Porque es una carta Muy importante Obviamente Como es una carta Que tienes que buscar Muy probablemente Lo hicieron así Para poder Reimprimirla después Cuando salga El monstruo Que la puede buscar Ahora sí Bueno Aunque sale muy pronto Pues ya Ya no van a poder Reimprimir Pero sí Es de las cartas Más importantes Para el arquetipo Para que puedan hacer Más jugabilidad Era de esperarse Que saliera Y bueno Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Hasta aquí Voy a dejar el video Todavía hay más Filtraciones Pero se las pondré En otro videito Para ya no hacer Más largo este Los estaré leyendo Muchísimas gracias Por haber visto Este video Recuerden dejarle Like si les gustó Y también no olviden Suscribirse al canal Para no perderse De más videos De filtraciones Más noticias Que salgan Acerca del juego Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau